¿Qué es una bacteria para ustedes? Antes de adentrarnos un poco más en el concepto así formal, ¿sí? ¿Qué es una bacteria? Es un cervigo. ¿Es un cervigo? Muy chiquito. ¿Sí? ¿Es muy pequeño? Un cervigo que dañó el cuerpo. Sí, algunos pueden ser dañinos, ¿qué más? Otros pueden ser muy... bueno, yo... bueno, yo... Sí, ¿por qué dijiste eso? ¿Pueden ayudar? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Marcos, tú tocayo. Bueno, ¿por qué dijiste que pueden ayudar? Porque, por ejemplo, en el espacio yo vi que pueden usar bacterias para ver si un planeta con agua puede ser habitable o también para ser como defensa anti-ladrones. Sí, a ver... Pregunta si las bacterias pueden matar. Las bacterias pueden producir enfermedades que pueden ser muy peligrosas para nosotros, ¿sí? Pueden ser peligrosas para nosotros, pueden ser peligrosas para ciertos animales, para ciertas plantas, pero no todos son malos, ¿sí? Sí, bueno, entonces, ¿son células? ¿Sí o no? Sí, son. Claro que son células, ¿sí? Son células, son organismos que se le conocen como organismos unicelulares. ¿Por qué se les dice unicelulares? Porque solamente tienen una célula, ¿sí? Sí, fíjense en la palabra unicelulares, ¿sí? Unicelulares viene de uno y celular viene de... Célula. De células, ¿sí? Entonces, son microorganismos unicelulares, por lo general, que pueden ser beneficiosos o pueden ser también dañinos para las personas, ¿sí? No solamente para las personas, para los seres vivos en general, ¿sí?